entonces todavía sigue ella como no disfruto que dice que se lo va a disfrutar vaya entonces ya dicen que quieren tomar el de los tatólicos en que ya no aguantan por las griseos esas ganas que dan de entonces déjenle con una cuchara de otra voz nunca va a terminar posiblemente ahí andan los peli 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 güeyes vaya entonces ahí a disfrutar los el ator quiero decir no le voy a dar abogado porque el abogado es bueno para eso pero ya que insiste en decirle que cuesta o si hombre me gusta estar el siguiente día no pudo porque rico no 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 vaya cabal yo creo que me alcanza allí también la cuchara que bueno ni señas quedaron sobre las ojitas como está caliente y ahí está yo a este chunche le voy a tener que tomar tomar poner pausa porque para demostrar con usted los tamales como bueno ya he dicho en algunas series aquí en familia la idea es que sólo van a hacer series de seis vídeos para que sean 33 diarios 3 por familia y que salga que no sean tan largas la serie por máximo van a ser 9 para tres días 369 si va tres diarios y que cuando termine una familia el siguiente día empieza desde la mañana a lo siguiente para llevar un mejor control pues por eso hemos decidido hacerlo de esta manera así que como en este caso va a ser de 6 videos la serie tengo que poner pausa y no tenemos pausa y regresamos ya con los tamales vamos a grabar aquí ya los tamales ya están solo de bajar y mire ya no te digo han andado como que son locos corriendo que brincan para allá y brincan para acá hasta cansados andan y empiezo a grabar y se detienen si se han andado a correr y correr ves allá va el chiquitín corriendo pero ahorita con el cabro hasta aquel es que ese cabro hasta mordida le da a vos son locos este cabro está loco david ah david carlos anda acosando y arte si me da miedo que golpea mira pues a las panzonas ve no vaya a ser que ya se volvió loco pero a mordido embollado anda embullado está el bayonco bueno entonces los tamales démosle mecha pues aquí están estar al final de la serie que les dije la cosa era mostrar al final ya preparadito ya a a darle la negra asustada la mero ya yo dije que no iba a comer y ya me se embutí uno ah toda sucia andan así termina uno para hacer oficio ya los pies ya se apuntó ya hay trabajo si apártese peligroso ahí ve el cabro atrás ve la cabra loca y es apártese a mí no me toca bien ricos quedaron pero estamos cansados y y en y compa me gusta su viejo por ahí está el que no vamos a ver algo chiquitillo 4 Cuatro. Cuatro será. Y uno siente que ha comido un gran montón. Bueno, entonces aquí están los tamalitos de elote. ¿Quiénes se les antoja? Solo digan a mí ahí. Hagan sus pedidos. ¿A dónde les mandamos? Cremita. Atrás. Mira, en el otro lado te dije el hoyo. Tenía que ser el hoyo. En el otro lado él hizo el hoyo. Vaya. Aquí está. Un tamalito de crema. Vaya. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el plato? Aquí está. Vaya, buscándola. Ya estaba así. Bueno, entonces ahí está. No me chores. Ponerle al otro para la mejor presentación. ¡Vaya, bebé! Es que sí. ¡Usted! Pero buscale el hoyo. ¿Dónde? Mira dónde lo tiene. Aquí hay más moja. Déjame arreglar aquí rodillas. Rex, fuera, 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 fuera. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, mi amor. ¿Qué han visto los perros? ¡Los! Camalitos, pero cuando hayas cerrado. Anda embullado, una perra, o... ¡Una chichita! Vale, entonces ahí está. Ahí los pueden ver. Ahorita los vamos a disfrutar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta serie. Aquí en... ¿Aquí en...? ¡Familia Plus! ¿Aquí en...? ¡Familia Plus! ¡Ah, da, becheles! ¡Diría la verdad! ¡Da, becheles! Vale, entonces, se les agradece a los suscritos y no suscritos que siempre están pendientes de nuestros videos, en nuestros canales. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas bendiciones para todos ustedes y que se la estén pasando bien. Cortamos esta serie de videos diciendo... ¡Que viva la Familia Plus! ¡Que viva!